¡Pero ojalá bueno! ¡Pero ojalá! ¡Pero ojalá! ¡Ahí lo cogió! 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 ¡Se tiene duro! ¡Dorísimo Marika! ¡Ahorita me gusta mucho este! ¡Ahí lo cogió! ¡Se tiene duro! ¡Ahí lo cogió! ¡Ahí lo cogió! la segunda si la cogió re bien las que no veo y la luz de abajo pero se ve más, ve la línea aquí se está metiendo a la tierra si es que es mejor no? para coger esta bien dura si ahí ya sale duro eso mierda yo no puse a grabar yo acá grabé bien uy marita corríjalo, corríjalo ¿no vio o qué? no, no vi baila, claro ahí va bien, ahí va bien está, está, está está, está, está calcador sali sali